¡Hola clase! Hoy trataremos unos consejos, unas recomendaciones para el aprendizaje de la pintura. Si queréis ver el resultado de la clase de hoy, quedaros hasta el final del vídeo. Estos consejos que quiero compartir con vosotros son tanto para personas que se acercan por primera vez al aprendizaje del dibujo y la pintura o todas aquellas que quieran mejorar. El seguir trabajando durante muchos años con los mismos recursos pueden hacer acostumbrarnos incluso al fallo y lo que os estoy planteando es que principalmente tengamos dos campos donde vamos a fortalecernos. En el vídeo anterior vimos la importancia del dibujo como base de la pintura, cómo simplificar, cómo conocer ese encaje, cómo estructura y familiarizarnos a pasar una y otra vez por esos ejercicios porque lo que queremos buscar es la cantidad, no la calidad. El conocimiento del color, el control del color va a ser una herramienta fundamental que vamos a utilizar para potenciar esas sensaciones de volumen que primero hemos aprendido con otra poderosa herramienta que es la escala de valor para marcar ese orden que tanto lo marca en el dibujo como en la pintura. Vamos a trabajar principalmente teoría del color. La teoría del color viene a decirnos cómo se forman los colores y cómo se relacionan entre ellos. Mi recomendación cuando nos acercamos a la pintura antes de empezar a hacer obras, antes de hacer cuadros, es que hagamos ejercicios de color. Esos ejercicios van a permitirnos mejorar en nuestra comprensión del color. ¿Y cuál puede ser ese primer ejercicio que nos puede hacer mejorar en esa comprensión? El círculo cromático. Es una herramienta fundamental, es una disposición ordenada de los colores del espectro de la luz con tan solo tres colores primarios que van a ser más importantes que los demás, primarios que no podemos obtenerlo con ningún otro, pero con la combinación de esos tres, del blanco y del negro, vamos a poder obtener todos los demás. Ese azul cian, magenta y amarillo limón, en combinación con un blanco de titanio y con un negro de marfil, van a ser más que suficiente para que empecemos a trabajar con esas paletas limitadas. Esos ejercicios de color que van a ser fundamental para ir conociendo cómo se relacionan los unos a los otros, qué proporciones necesitamos y qué pasos tenemos que dar para que esos problemas de obtención de color, si trabajamos en el esos ejercicios podrán durar una o dos semanas. Y una vez que lo hemos obtenido, esa disposición ordenada, también nos dice cómo combinarlas. Cuando lo estamos trabajando en el cuadro, si queremos trabajar con una gama más armónica o si por el contrario queremos trabajar con complementarios porque queremos transmitir sensaciones más de vibración, pues para eso tendremos que conocer y trabajar el círculo cromático. Otro ejercicio que os recomiendo es enfrentar los colores complementarios. Ver cómo en la mezcla de una pequeñísima cantidad del uno pi del otro podemos sacar infinidad de colores en esas combinaciones si la vamos mezclando tanto con el complementario como con el blanco. Cuando ya conocemos esa disposición ordenada del color, cuando ya sabemos esa importante relación del complementario y cuando ya vemos esa importante relación con el blanco, pues nos toca hacer ejercicios de extensión del color. Sencillamente podemos buscar cualquier color que nos parezca sugerente de algún cuadro que queremos copiar o de algún elemento, varios colores que queráis realizar y que paséis numerosas veces por ese proceso de identificación del color, relación con el complementario, relación con el blanco, una y otra vez hasta que vayamos mecanizándolo. Y de esa manera nuestra obtención del color va a ser muchísimo mejor. Cuando nos acercamos a la pintura es recomendable pasar por las distintas técnicas, acuarela, óleo, acrílico, ir trabajando de una manera suelta, ir probando todas las técnicas, qué particularidades tienen todas ellas, cómo unas trabajan reservando los blancos como es el caso de la acuarela, ir enmascarando, o vamos cambiando ese orden del valor tonal tan importante controlarlo, incluso más que el del color, lo ideal es que funcionemos bien en los dos, pero es importantísimo que funcionéis en vuestra percepción del valor tonal, que la tengáis completamente clara, ya que ese orden, las distintas técnicas van a plantearla o del oscuro al claro o del claro al oscuro, como es el caso de la acuarela. En el caso del acrílico o del óleo, pues vamos enmascarando con esos oscuros y vamos sumando esas luces, pero en ambos casos tenemos un orden a la hora de ejecutarla. Y el ir cambiando esas técnicas van a hacer que vayamos saliendo de nuestra zona de confort, que nos vayamos planteando distintos problemas con distintas soluciones para ser más versátiles. Como conclusión, deciros que esos ejercicios que tal vez llevamos mucho tiempo sin hacer o que tal vez incluso no hemos hecho nunca en su realización, vamos a conocer un poco más sobre teoría del color. Vamos a conocer algo más sobre nuestras mezclas y la utilización de esos colores dentro del cuadro. Os aseguro que cada año hago varios círculos cromáticos con los alumnos, para el canal y siempre aprendo algo nuevo sobre cómo sacar esos colores. Deciros que seáis pacientes en la comprensión del color y que lo toméis siempre de una manera divertida. Disfrutar de la práctica de la pintura y si no disfrutamos de la pintura, ¿para qué estamos haciendo esta actividad? Gracias por estar ahí y como siempre decimos, nos vemos en la próxima clase. Gracias por ver el video.